Y usted está viendo en pantalla, señoras y señores, a Bolivia Mundo 2018, Vanessa Vargas. Y sí, nosotros la tenemos en nuestros estudios de Cochabamba para conocer un poquitito más de ella. Mire esta mujer tan bella, tan hermosa, orgullo 100% boliviano que nos va a representar en el exterior para decir, la belleza boliviana está presente. Mire esa elegancia que tiene justamente Vanessa Vargas. Es Miss Bolivia Mundo 2018 y el afortunado justamente es Martín que la tiene ahí al ladito para charlar, para mirarla de cerquita. ¡Qué envidia Martín! Me gustaría cambiar el rol por un momento, pero bueno, me tocó quedarme en La Paz. ¿Cómo estás Vanessa? Edison te habla desde aquí, desde la Ciudad de La Paz. Y también saludemos a Martín. ¿Cómo estás Edison? Yo halagado porque Vanessa nos está acompañando, la conocemos ya desde hace bastante tiempo. Ella es Miss Feria, Miss Cochabamba y ahora Miss Mundo Bolivia. Agradecido por que estés aquí, Vane, gracias por acompañarnos. Y a tus 22 años luces tu belleza en todo el país y ahora la vas a lucir en China, tengo entendido. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Es un honor para mí que me estén invitando los medios, que estén tan pendientes de mí. Realmente han sido unos meses bien largos, de mucho esfuerzo y me siento recompensada con el interés de ustedes. Me da muchas gracias. Bueno, tengo entendido que ha sido un momento bastante intenso de actividades este, pero viene otro que también será complejo. ¿Cuándo viajas a China? ¿Cuánto tiempo estarás allá? Bueno, el concurso en China es el 8 de diciembre, esa es la final. Pero el certamen dura un mes entero. Es el certamen más complicado porque son desafíos deportistas, son desafíos intelectuales. Nos hacen hacer actividad comunitaria, hay desafíos de talento igual, entonces es un mes que voy a estar con muchas actividades y para eso obviamente me tengo que preparar. La preparación va a ser larga y yo ya la próxima semana me voy a Santa Cruz a prepararme. Voy a tomar clases de cultura, clases de historia. Yo ya hablo el inglés, es una de las exigencias para este concurso, pero lo voy a practicar mucho más para que sea fluido. Voy a practicar mi talento porque si bien yo siempre soy una persona muy alegre, bailo caporales, me encanta el folclore boliviano, me han aconsejado que no lleve esto de talento. Porque muchas chicas que buscan la misma corona llevan los bailes folclóricos de sus países. Entonces quiero hacer algo que realmente impacte para poder luchar por esta corona. Yo no voy a ir a pasear a este concurso. Definitivamente si hay algo por lo que siempre me he caracterizado es que si yo me meto a algo, siempre quiero ser la mejora. Sí, sí, te hemos conocido así desde el Miss Feria, sin lugar a dudas. Ahora, vuelve a Cochabamba una corona después de varios años con el Miss Mundo. Ese también es un elemento adicional, evidentemente de orgullo, pero también de responsabilidad, ¿verdad? Después de 11 años es que la corona vuelve a Cochabamba. Y sí, es una responsabilidad muy grande ya que toda Cochabamba está confiando en mí. He recibido mucho apoyo, me siento muy bendecida por la vida, por Dios, por eso. Y no pienso fallar, no pienso desaprovechar esta oportunidad de hacer quedar bien a mi Cochabamba, a mi Bolivia. Lo voy a tomar con la mayor seriedad posible y tenga la seguridad que yo me voy a esforzar en todo ámbito para poder sacar el nombre de Bolivia en alto. Edison, ¿tienes alguna consulta? Martín, sabemos que tiene un trabajo ardo para poderse preparar en este mes, pero yo quiero preguntarte, ¿cuál es el consejo que le das a todas aquellas mujeres que se van a preparar, por ejemplo, para el Miss Mundo Bolivia 2019? ¿Qué es lo que se debe, cómo se deben preparar? ¿Cuáles son las características justamente para poder obtener la corona? Bueno, para el Miss Mundo, las exigencias son que sepan hablar inglés, que sean personas muy caritativas. Yo llevo realizando una actividad social con los niños con cáncer hace ya un año más o menos. Es algo que siempre me ha gustado, yo tuve la oportunidad de vivir en África y es ahí donde me enseñaron a hacer actividad comunitaria. Yo estuve visitando allá varios albergues de niños desnutridos, de ancianos abandonados y eso me abrió el corazón. Yo creo que para ser una reina auténtica de verdad, uno necesita tener un buen corazón, necesita ser una persona culta porque necesitamos cambiar el concepto que tiene la gente de las reinas, que son simplemente mujeres lindas, que se dedican a mostrar su cuerpo, a mostrar su cara, pero no tienen nada adentro. No, una mujer tiene que ser íntegra y yo creo que así nos va a ir bien, responsable, puntual, honesta, perseverante y así uno puede lograr cualquier cosa que se proponga. Y obviamente poner en alto al país y me gustan mucho tus palabras porque la mujer no solo refleja la belleza por la parte exterior, sino también la parte interior, la parte de los sentimientos, la inteligencia, que eso también le agrada a muchas personas. Bueno, pues Vanessa, te deseo la mejor de las suertes, esperamos que en este próximo ciclo que te espera de trabajo, pues traigas más premios, más reconocimientos y obviamente nos sentimos nosotros como bolivianos orgullosos de que nos representes. Muchísimas gracias Vanessa Vargas, pero por favor, queremos cerrar esta entrevista con una pasarela, demostrarle al mundo por qué eres la Miss Bolivia Mundo 2018. Y ahí usted la ve, ella es Vanessa Vargas, Miss Bolivia Mundo 2018, esta bella mujer cochabambina que después de 11 años vuelve el título a tierra a la yaxta querida y muy bien representados estamos justamente en China. Tenemos confianza y seguridad de que la próxima corona viene aquí a Bolivia, pero Martín, ¿qué pasa? ¿Estás nervioso? ¿Para dónde se fue Martín? Queremos ver si realmente es alta o bajita. A ver, vamos a comprobar si Vanessa... A ver, Martín, toda la pantalla, sin banquito, sin banquito. No, no, sin banquito, ¿no? ¿Una estatura cuánto? ¿Cuánto es la estatura? Yo mido 1.73, pero debo admitir que he sido entre las más estándar en Miss Bolivia, la Miss Bolivia Universo. Yo hoy tuve la oportunidad de compartir cuarto con ella, es una espectacular mujer. Ella midió 1.81, entonces creo que necesito trabajar en otras cualidades mías, porque definitivamente la estatura ya me quedé chiquita, ¿no? Ya entiendo por qué hizo la entrevista sentado, ya entiendo. Muy bien, Martín, te dejamos ahí junto a Vanessa Vargas, Miss Bolivia Mundo 2018. Qué afortunado que sos, Martín. Gracias, Vanessa.